El Día 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 Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, Te imaginé ajena y me hizo mal, ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, Te miré, con tu melena al viento, Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar, ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, Estos celos me hacen daño, me enloquecen, Jamás aprenderé a vivir sin ti, Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, Contigo tenía todo y lo perdí, Contigo tenía todo y lo perdí, Te miré, me confundió el llanto, Que rodó, surgió una esperanza, pero no, ¡No, hierro hay amor! ¡No, hoy fue mi error! Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, Estos celos me hacen daño, me enloquecen, Jamás aprenderé a vivir sin ti, Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, Contigo tenía todo y lo perdí, Contigo tenía todo y lo perdí, Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, Estos celos me hacen daño, me enloquecen, No, dos még Keys A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi casa A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Porque no he respetado las leyes Que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted Si es usted de los hombres Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Un vicio más fuerte Un vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da lo amargo Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Algo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad es La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé Hoy sé Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es Que te amo Para siempre Y me amas Y me amas Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Y te amo Y te amo Por darle rienda suelta Mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso Ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos También Hacen lo mismo Por no medir los pasos Que tomaba Por eso Por eso es Que he llegado A la derrota Le hice Una traición A quien Me amaba Y ahora estoy Como estoy Con mi alma Rota Que tal Que tal Que tal Se siente Corazón Ahora Si te pegaron Es cara A cara A cara A la traición Y al fin Te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer Hice llorar Hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos También Hacen lo mismo Hacen lo mismo Por eso ayer Tengo un hombre Hacen lo mismo Hacen lo mismo Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para ti Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Nomás para mí Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente Estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez Mañana yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente Estoy mi amor Que no eres Para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Qué harías La diferencia Entre tú y yo Tal vez sería La corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Tiene esa cruz sin ti A moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Entrete de amor La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré Tiene ese amor Lo que mejor es lo que me hip hop En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el color Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta En la ruleta corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta En la ruleta corazón Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida En la ruleta del amor No permitas que se pierda Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda El dolor Una casa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Y los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú O Cign형 Tien Eres tú Están Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me ha negado Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Seguir El amor que me ha negado El amor que me ha negado Es un buen tipo mi viejo Es un buen tipo mi viejo Hijo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. El tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos, el dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo, viejo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, Me están besando los años, mi corazón se canso, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y un día tormento entre aquí, a tu madre, pídele uno, de tantas que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu piel, procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Odia Jango 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué jungle?